¿Qué es la naturaleza humana? Bueno, mi presentación consiste en que soy Martín Crespi, profesor de historia, artista plástico, escritor, editor, productor de actividades culturales que tengan que ver con el ambiente, la accesibilidad y la comunicación. La naturaleza humana es un proyecto que es una muestra plástica que se terminó transformando en un libro y es una muestra plástica de distintas problemáticas ambientales donde trabajo una serie de diversas problemáticas ambientales y socioambientales y trato de hacer una síntesis conceptual de esos conflictos, de esas problemáticas, de esos territorios, plasmados haciendo una síntesis de la plástica. Eso en definitiva sería el proyecto de naturaleza humana. Después terminó siendo un libro, es decir, las imágenes producidas se plasmaron en un libro en unas hojas y están acompañadas de distintos referentes, de distintas notas que hice, que le dan fundamento a esas imágenes. Entonces, el tema de la comunicación tiene una dirección concreta de comunicar a través primero de la imagen, sensibilizar a través de la imagen y después fundamentar estos conflictos, estas problemáticas con los testimonios de afectados directos o de referentes que están trabajando sobre estos temas. Mi nombre es Fabián Tomasi, soy de la provincia de El Jalíos, de la ciudad de Bajalmaso, y fui afectada por los alimentos tóxicos que se explican. Mi nombre es Ana Zabaloy, soy docente, jubilada, exdirectora de la Escuela Rural Nº 11 de San Antonio Areco. En mi escuela sufrimos la misma realidad que en la... Soy Moira Millán, soy de la nación Mapuche, vengo de la provincia de Chubut, de nuestra pueblo Williamapu. Analizando un poco lo que pasa con relación a la aplicación de la articulación... El libro tiene la particularidad de tener códigos QR, entonces uno escaneando con un aparato electrónico, con un celular, puede escuchar también las voces, los distintos tonos, cómo se dijo, cómo se pronunció, las distintas sensibilidades, la carga emotiva que hay en la voz. Entonces ahí la palabra cobra más fuerza, tiene más relevancia. Y me parece que el objetivo ahí es la comunicación. Cuando uno intenta comunicar una idea, unos conceptos, esa confluencia de conceptos, de ideas, más imágenes, me parece que es como una confluencia armónica que se da entre la palabra y la imagen. El texto que acompaña a las imágenes, a las producciones visuales, son cortos, son de cuatro o cinco minutos, por ahí algunos son un poco más extensos, pero está pensado también para chicos, adolescentes, que el grado de atención es ese, que no leen mucho. Entonces me parece que hay una dinámica ahí de pensar algo, de expresar dos o tres conceptos en poco tiempo, en forma clara y sencilla, para la gente común. Esa fue más o menos la intención de la producción, que las palabras, las ideas, los pensamientos, las reflexiones, fundamenten a la imagen y que potencien el mensaje visual. En realidad, el proyecto de naturaleza humana trabaja como eje transversal a todos en el tema de extractivismo. Al tomar el extractivismo, es como una guía donde uno se adentra a las diversas problemáticas ambientales, es decir, plantear la cuestión de la extracción de los recursos naturales, de la extracción de los bienes comunes, como eje para producir la muestra. Entonces, lo que intenté hacer es hacer un mapeo, un relevamiento de las distintas y diversas problemáticas ambientales que hay en nuestro país y en nuestra región, y a partir de ahí empezar a investigar y tratar de resumir y sintetizar estas problemáticas desde lo visual. Entonces, es muy diverso lo que vengo trabajando. El eje, como te decía, es el extractivismo. El extractivismo en sus múltiples manifestaciones, no únicamente el tema de la minería o el tema de la producción de monocultivo de soja, sino el extractivismo urbano, es decir, todas las distintas formas de cómo se manifiesta el extractivismo, bueno, tomarlo y tratar de reflejarlo desde la plástica. Lo que uno busca con este material es comunicar. Me parece que lo importante y el objetivo del libro, el objetivo de la muestra, el objetivo de la página, porque todo el material está disponible gratis en la página, que es pachamamitalibros.com.ar y si no, en el blog lo buscan. Ahí está todo el material, los libros infantiles, la muestra, las imágenes, la muestra, los audios, está todo el material ahí para que lo descarguen, lo distribuyan, hagan lo que quieran. Me parece que el objetivo final es la comunicación, ¿no? Me parece que el objetivo final es fortalecer los lazos de estos frentes que estamos dando, de estas batallas culturales que estamos dando para que el mensaje circule, para que haya una construcción colectiva más eficiente, para que tomemos conciencia. Me parece que el objetivo del libro es ese, es un pequeño aporte a todas estas luchas que se vienen dando en torno a lo ambiental, ¿no? En torno a la soberanía alimentaria, en torno a los derechos que tienen que ver con la salud, con una vida digna, con un suelo sano, con una vida plena. Me parece que eso tiene, sería un pequeño aporte. Es una aventura, Pachamarita Libro es una aventura, es un proyecto editorial que surgió a partir de la muestra plástica. Cuando yo pensaba la muestra, pensaba que en un rincón tenía que ver material pensado para chicos, es decir, si vos vas con tu hijo, con tu hija, con tu sobrino, a visitar la muestra, a ir como público a ver una muestra plástica que tenga que ver con problemáticas ambientales, haya un espacio pensado para chicos. Y ahí se me ocurrió hacer una serie de libros, dos o tres libros, y en su momento, bueno, los hice a mano, cosiéndolos, encuadernándolos a mano. Y bueno, y ese proyecto de la editorial de libros fue creciendo, muy de a poquito. Así que bueno, se fue haciendo a la medida que iba produciendo las distintas imágenes de la muestra, a la medida que iba produciendo los objetos intervenidos, iba editando esta serie de libros infantiles. Y después saqué un libro sobre el tema del agua, ya con realidad aumentada, esa es una particularidad que tiene ese material. en Argentina no hay muchas producciones y menos forma independiente que tenga realidad aumentada. Lo interesante de este recurso tecnológico es que los libros están gratis, como te decía anteriormente, en el blog y en la página. Entonces, vos no hace falta que compres el libro, vos te descargás el aplicativo gratis para Android, enfocás en las imágenes del libro en el monitor y tenés acceso a los juegos y a la realidad aumentada que tienen los libros. Es súper interesante como recurso didáctico para trabajar contenido, en este caso que tenga que ver con lo ambiental. Y bueno, a la hora de pensar en el aula es una herramienta más que vos tenés con el tema de los libros, que vos tenés con el tema de los audios. Yo hago un hincapié mucho en el tema de los audios, de esto, no solo la palabra escrita sino la palabra escuchada. Súper contaminada de un lado a otro. Los malaltiales ya no existían y las lluvias ácidas ni se recordaban. Las pocas metanillas levantadas se calientan muchísimo. Bueno, eso mismo pasa en la Tierra. Por eso... La arena del mar está muy caliente. La arena del mar está muy caliente porque concentra. Bueno, entonces pasaba eso. Había mucho calentamiento global. No podemos bañarlo. No podemos activar el botón. Exactamente. No podemos negarlo. Me parece que nosotros tenemos que tener una lectura acerca del sistema, qué es lo que hace el sistema capitalista con las sensibilidades. Creo que el punto de partida es ese. Es un espacio de disputa. Me parece que hay que trabajar mucho conscientemente de lo que entra en juego de las sensibilidades porque este sistema te aísla, te toma como individuo, te mediatiza a través de una pantalla digital. Entonces, me parece fundamental el tema de trabajar las sensibilidades, de trabajar la empatía, lo que le está ocurriendo al otro, a la otra que está en un territorio y que podrías estar vos en esa situación. Que estamos de alguna manera o no o en algún momento a corto o a mediano o a largo plazo estaremos afectados por cualquier problemática ambiental. Porque respiramos, porque comemos, porque nos alimentamos, porque tomamos agua. Entonces, me parece que el tema de las sensibilidades es una forma de comunicación imprescindible a tener en cuenta. Me parece que es esto de no de no subestimar las comprensiones. No solamente pasa por la racionalidad, la comprensión, sino también las sensibilidades ayudan a incluso a sintetizar conceptos complejos que uno a través de una imagen, a través de una palabra, a través de una música, a través de una expresión artística llega a comprender y a sensibilizarse justamente y esa sensibilización lleva a una acción concreta, lleva a una transformación. No solo una introspección porque le toca una fibra determinada, sino también a accionar en la realidad concreta. Hay mucho por hacer, mucho por crear, mucho por problematizar, mucho por debatir y mucho por cambiar. Y me parece que este sería un aporte mínimo. Me parece que hay que hacer mucho con literatura infantil, con estas problemáticas porque son las generaciones futuras que van a padecer las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo la naturaleza y me parece que la educación ambiental tiene que ser transversal desde el jardín de infantes hasta la secundaria e incluso hasta la universidad. Me parece que tenemos que aprender muchísimo de los pueblos originarios, muchísimo de la naturaleza y me parece que el camino de la educación es uno de los caminos que hay que transitar. Así que por eso por eso motivo uno intenta hacer un pequeño aporte a toda esta batalla cultural que hay que dar. que hay que dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!